Jóvenes y señoritas de Primero Básico, un gusto saludarles nuevamente al profesor Diego Jiménez en el curso de Ciencias Sociales. Como siempre le voy a pedir que saquen su libro, nos vamos a ubicar en la página 148 y página 149, que son las que vamos a desarrollar a continuación. El tema que vamos a ver se le denomina Primeras Culturas de Sudamérica. Quiero mencionarles que nosotros tenemos realmente una gran riqueza cultural y hablemos sobre todo que hemos venido desarrollando también la época precolombina, por ahí su nombre, pre-antes, colombina, antes de la llegada de Colón. Entonces se desarrollaron sobre todo dos regiones, la región de donde se encuentran los mayas, los aztecas, pues ya hablamos un poquito de ellos, aunque en síntesis no hemos hablado a profundidad de los mayas, que los vamos a hablar un poquito más adelante porque es la que más nos interesa. Pero ahora también vamos a hablar de una región suramericana que sobre todo las civilizaciones más notables en aquella época, en nuestro continente americano, se desarrollaron en la región central de la cordillera de los Andes. Ustedes pueden ver acá en el mapita que yo se los subrayo, la cordillera de los Andes, alrededor del siglo XII antes de Cristo. Estos pueblos dejaron la vida nómada, es decir, cuando hablamos de nómada se refiere a todas aquellas personas que andan de lugar en lugar, ¿verdad? No tienen un lugar específico para quedarse a vivir, entonces ellos venían conociendo diferentes lugares, ¿verdad? Y ya cuando llegan a Sudamérica se convierten en sedentarios, es decir, se centran en una región específico y empiezan a construir diferentes territorios. La mayoría de aquella época sobre todo se ubicaron en los territorios que ahora pertenecen a Perú y a Bolivia. Vamos a hablar de algunas que se empezaron a desarrollar en toda aquella región suramericana. Vamos a hablar de Chavín de Huantar, ¿verdad? Esta está considerada como la primera de las grandes culturas de Perú y su apogeo sobre todo ocurrió más o menos en el año 500 antes de Cristo. La construcción de los templos cuenta con edificios de hasta tres pisos con galerías que conectaban las habitaciones. En la decoración, pues era frecuente, ¿verdad? Ver sobre todo animales grabados en piedras. Se miraban también, por ejemplo, felines, ¿verdad? Así que en el caso de tigres, también como serpientes y cóndores, ¿verdad? Que podríamos ver que se podían graficar dentro de la decoración de esta cultura. También otra, la cultura paraca que sobre todo se localizó en la costa de Perú y aunque el área que habitaban era desértica, también cultivaron por medio de canales de riego. Ahora, dentro de sus avances, destacaron también los textiles que aquí les pude yo pegar una imagen. Ahora, los textiles que ellos ya elaboraban. También elaboraban vistosos mantos de colores que utilizaban para enterrar a los difuntos. Y también otra de las curiosidades o de las particularidades de esta cultura es la formación de su cráneo, ¿verdad? Aquí podemos ver que era alargada. Vamos a hablar también sobre la cultura moche, mochica. Al igual que los paracas, se establecieron en la costa y destacaron como los mejores artesanos de cerámica de América. Las piezas con forma de personas que visten un poncho son muy conocidas, así como los recipientes tallados con forma de cabezas humanas, ¿verdad? Entonces, todo esto perteneció también a esta cultura. La cultura nazca, ¿verdad? Que seguramente también la hemos visto tal vez por imágenes porque es muy conocida por lo que realizaban ellos en la tierra. Esta civilización surgió en el siglo I y decayó en el siglo VI. Destacó por el trazado, ¿verdad? Como lo vemos en las imágenes, de grandes líneas y figuras geométricas sobre la superficie terrestre, las cuales formaban dibujos que solo pueden visualizarse desde el aire. Se les conoce como las líneas de Nazca. Aunque se desconoce la finalidad de estas líneas, se ha propuesto motivos directamente religiosos, ¿verdad? Es decir, que ellos las hacían por actividades puramente religiosas de su cultura. La cultura nazca también destacó en la elaboración de instrumentos musicales, como quenas, tambores, trompetas, ¿verdad? Que hasta en la actualidad todavía se utilizan. Todos estos inventos también fueron priorizados por ellos. Hablemos de la cultura de Tiahuanaco, que ésta directamente surgió aproximadamente en el año 1500 a.C., en el altiplano de lo que hoy conocemos como el país de Bolivia. Bueno, directamente ellos se encontraban cerca del lago, directamente Titicaca, creo que se le conoce, ¿verdad? Que es directamente a 4000 metros de altura que tiene dicho lago. Y su economía se basaba en el cultivo de la papa y en la domesticación de llamas, ¿verdad? De los animales. Y construían diferentes edificios con piedra labrada y bloques, ¿verdad? Así como vemos nosotros aquí, bloques ensamblados con grapas de cobre. O sea, era interesante e impresionante también su arquitectura. También trabajaron piezas con oro en aquel entonces. La plata también fue uno de los grandes inventos que ellos pudieron realizar. Su centro ceremonial directamente rendía culto al sol, ¿verdad? Era su dios. Y sus ciudades fueron abandonadas más o menos en el año 950 ya de nuestra época. Muy bien, en esta página, por favor, dice, investiga y describe el significado de los conceptos siguientes. Ustedes en internet, por favor, desde su casa, investigan qué significa la técnica de terrazas para el cultivo, la metalurgia y la obsidiana, ¿verdad? Investigan ustedes el significado de cada uno de ellos y lo copian en su libro. Vamos a hablar también un poquito de las culturas del Caribe. En la región del Caribe habitaron varios grupos, ¿verdad? Al oeste de las actuales islas de Cuba y Haití. Fue habitado por los Siboneyes, los Taínos, que poblaron también parte de Cuba, Jamaica, República Dominicana, Puerto Rico, Haití y Trinidad. Por mencionar, ¿verdad? Toda esta región del Caribe que hoy conocemos también, ¿verdad? Como las Antillas. En las islas más pequeñas se establecieron los Caribes, los grupos que habitaron la región de las Antillas, no desarrollados al grado de la civilización que se observa en otras culturas de América. En el libro no aparece, ¿verdad? Pero quiero yo mencionarles que también por esta región fue que nosotros tenemos también una cultura muy arraigada acá en Guatemala, el cual ustedes tal vez la han escuchado, el cual se denomina los Garífunas. Los Garífunas, ahorita vamos a ver un poquito de su historia, pero también dependen o han sido trasladados de todas estas culturas del Caribe. Hablemos. Muy bien, entonces vamos a hablar de los indios Taínos. Se cree que los antepasados de este grupo son originarios de la cuenca de río Orinoco. Este está ubicado en Venezuela. Llegaron de la isla de Trinidad y de ahí emigraron al resto de las Antillas al pasar por Cuba, ¿verdad? Directamente. Y entonces obligaron a los, en aquel entonces, Siboneyes a ocupar la región oeste de la isla, ya que ellos, pues, se hicieron, digamos, poseidores de toda esta región. Bueno, también, cuando hablamos de los Caribes, directamente era un grupo nómada, ¿verdad? Es decir, no tenían ellos una ubicación en específico, sino andaban emigrando de lugar en lugar. Y también conquistaron varios territorios, ¿verdad? Procedían directamente ellos del norte de Sudamérica. Y eran llamados Gabilí. Los grandes, las grandes migraciones que realizaron se debieron a sus avances en la navegación y la construcción de canoas. También fabricaron ellos, ¿verdad? Este grupo de la región del Caribe. Arcos, flechas, macanas, ¿verdad? Lanzas y hachas de piedra que usaban en la guerra y en la agricultura. A su paso, por lo que ahora conocemos como Cuba, los Caribes desplazaron a los Taínos. Los Caribes le dieron el nombre a toda la región de las Antillas. Y se dedicaban directamente a la pesca, al cultivo de la yuca, el frijol, el maíz y frutas. Muy bien, hablando entonces, como les mencionaba, sobre el origen de los garífunas que tenemos en Guatemala. Directamente durante la época colonial, los Caribes que habitaban la isla San Vicente se mezclaron con esclavos de origen nigeriano, provenientes de un naufragio que hubo directamente. Y la población fue deportada en el año de 1795 en las islas de la Bahía, en Honduras. Y de ahí partieron a la costa del Caribe beliceño y guatemalteco, ¿verdad? También entonces en Guatemala se establecieron los actuales municipios de Livingston, Puerto Barrios, donde tenemos otro grupo étnico, ¿verdad? Lo cual se denomina Grupo Garífono. Entonces tenemos toda esta mezcla que también viene de esta región. Muy bien, ¿qué vamos a trabajar entonces? Dice, trabaja con el mapa de la región de las Antillas, que es el que tienen ustedes ahí en su libro. Dice, pinta los diferentes colores las islas que habitaron los Siboneyes, los Taínos y los Caribos, respectivamente, indica la simbología, ¿verdad? Entonces los vamos a ir coloreando. Por ejemplo, ya vimos que los Taínos sobre todo se ubicaron, por ejemplo, en Cuba. Entonces hay que leer el libro, ¿verdad? Hay que leer el libro, ahí nos aparece en qué países fueron ubicados. Y entonces ya ustedes los colorean, ¿verdad? Los van coloreando y trazan una flecha también color verde que indiquen las migraciones que dieron origen a los garífunas actuales, ¿verdad? Entonces recordemos que nos dice que vienen de una bahía directamente o de Honduras directamente, ¿verdad? Y que se ubicaron también en la isla de San Vicente. Entonces ubicamos estos lugares y cómo llegaron directamente a lo que hoy conocemos como toda la costa del Atlántico, ¿verdad? Y que ahora también en nuestro país se le conoce como Livingston y Puerto Barrios, ¿verdad? Y también están ubicados en parte de Belize. Cualquier duda que tengan, me pueden escribir al WhatsApp, ¿verdad? Y cuando terminen de hacer esas actividades, me la envían a la plataforma siempre como un comentario. Estas dos páginas que realizamos a continuación. Un gusto de saludar a los jóvenes y señoritas del primero básico. Espero que se encuentren bastante bien. Gracias.